bienvenidos y bienvenidas jugadores de béisbol 9 quienes habla tu amigo y tu hermano gamer césar apk aquí trayéndole nuevamente este maravilloso como como el modo de mi hermano frank de la de cuba un modo de la liga mexicana totalmente totalmente mexicano full 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 méxico méxico un saludo a toda mi gente a toda mi gente que me siguen hermanos para diciembre para el mes de diciembre habrá sorpresas para mi comunidad para el mes de diciembre habrá sorpresas para mi comunidad así que estén pendientes pendiente y vista así que a compartir mi vídeo deja tu fuerte el like en cada vídeo tus comentarios un saludo a mi gente linda y hermosa de carola se les quiere mucho vean los vídeos completos mi hermano lo vean por la mitad sin bien todas las informaciones que nos da el recuerdo que para el mes de diciembre dios mediante habrá sorpresa habrá sorpresa para todos los suscriptores habrá sorpresa para todo aquel que me sigue de corazón y el que no me sigue de corazón también habrá sorpresas y que estén pendientes así que síganme y pendiente a las notificaciones de cada vídeo que esté subiendo un saludo a mi hermano joaquín mi respeto para ti un saludo también para mi hermano ya para mi hermano salmón alejandro para mi hermano miguel torres y para mi hermano frank que es el creador y el dueño de este fabuloso mod de la liga mexicana se te quiere y se te aprecia mucho mi hermano frank bueno y también se vienen sorpresas sorpresas con el nuevo modo que estaré realizando con mi hermano frank yo con mi hermano rubén con mi hermano rubén estaremos realizando un nuevo modo venezolano full 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 venezolano mi hermano así que se vienen muchas sorpresas en estos meses de diciembre siendo muchas sorpresas muchas regalías así que tienen que estar pendientes así que vamos a jugar un partidito con este fabuloso modo como el de la liga mexicana me he creado y diseñado de mi hermano frank mi hermano frank es de allá de cuba y un saludo para todos los cubanos que puedan este vídeo en mi canal de youtube un saludo para todos los cubanos mi respeto para cada uno de ustedes y bueno para adelante así que primeramente también gracias a dios por un día más de vida por permitirme grabar y bueno hermano de antemano me gusta hermano que en verdad me sigan de corazón comparte a mí me gusta deja tu mensajito allí mi hermano comparte este vídeo con otro amigo de ese amigo que comparte el vídeo mi hermano usted sabe que si uno recibe los apoyos hermano muchas cosas buenas van a venir yo que les digo de corazón se vienen cosas buenas les repito se vienen cosas buenas mis hermanos no es fácil no es fácil para mí tomar algunas decisiones pero se vienen cosas buenas no pueden estar contentos por allí que se vienen cosas buenas para todos mis suscriptores para todos mis suscriptores que han esperado mucho han esperado mucho y se vienen cosas bonitas para el mes de diciembre así que bueno vamos al inicio a este fabuloso como de la liga mexicana y 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 con el uniforme de tu preferencia, con el uniforme que te gusta, ya que el base de valor original ya aburre, ya aburre hermanazo, ya aburre jugar la misma temática con los mismos uniformes, no sé cómo hay creadores de contenido que todavía juegan, juegan y en vez de, yo me imagino que ya deberían de hacer una dinámica nueva, no sé, ponerse a crear mod, o a sacar otras temáticas, miren, es muy bonito cuando tú creas tu equipo y que lleve el uniforme, lleve sus respectivos cascos, sus bates, oye, eso es muy bonito, es muy bonito, pero igualito, yo respeto la decisión de cada quien, mi hermano, yo respeto la decisión de cada quien, pero este es un pequeño consejito que les doy, este, es muy bonito cuando tú haces un skin de tu equipo preferido, mi hermanas, es muy importante, otro tablazo, este, es el hombre que amenaza con romper el empate, con quitar la validad, carrera producida, sonaba el madero, este, es el hombre que amenaza con romper el empate, con quitar la validad, el campeón del Humboldt Devil en el 2023, el más peligroso, posiblemente, de la eliminación, el caso, les da la entrada, vamos a ir a un boreal. Séptimo minuto más Y regresamos a Conron Azteca a la casa del niño A ver nosotitos, el de pitcher La esperanza del norte Swing, fantástico, ahí se estaba saboreando la pelota Me estoy engañando con ese lanzamiento Con el derecho, derecho Dice el Ampire, está marcando out el Ampire Swing, fantástico, ahí se estaba saboreando la pelota Ahí, rápida de 140 Adiós, Capito Y al ritmo de los tigres del norte, se va ponchado Ve nada más esta chulada, cómo termina bajando la jorobita Y regresamos a Conron Azteca a la casa del rey de los deportes Ve nada más quién viene Swing, la esperanza del norte Se estaba saboreando la pelota Ve nada más esta chulada, cómo termina bajando la jorobita ¡Voy a sentarse! Ve nada más esta chulada, cómo termina bajando la jorobita Sonaba el Madero ¿Será que después del gran foul viene el gran ponche? Habla, por el derecho lejos Abanica, se poncha Ahí, rápida de 140 Sonaba el Madero ¿Será que después del gran foul viene el gran ponche? ¡Cantado y a sentarse! Y regresamos a Conron Azteca a la casa del rey de los deportes Ve nada más quién viene La esperanza del norte Estoy engañado con ese lanzamiento Sonaba el Madero Se queda con la pelota Ve nada más esta chulada, cómo termina bajando la jorobita Estoy engañado con ese lanzamiento ¡Cantado y a sentarse! ¡Ciramos de una recta rapidísima! ¡Ciramos de una recta rapidísima! ¡Con el derecho lejos! ¡Dice el Umpire! Está marcando out el Umpire Se va a la entrada Y regresamos a Conron Azteca a la casa del rey de los deportes Ve nada más quién viene La esperanza del norte Por el derecho lejos Por el derecho lejos Lo pilla de aire contra la barde ¡Este es la persona de игiti en que vino al Estrella! ¡Va para atrás! ¡Va para atrás! ¡Va a regresar! ¡Una salvajada de Batazo! ¡Swing! ¡Fantástico! Ahí se estaba saboreando la pelota. ¡Habla! ¡Por el derecho lejos! ¡De aire contra la guarda! ¡Llega Barrino! ¡Y llega quieto! El público le corre a ti, tú sabes que un Batazo aquí. ¡Una salvación! ¡Dice la vida nacional! ¡Crafteador oportuno! ¡Sonaba el Madero! ¿Será que después del gran foul viene el gran Poncho? ¡No! Juego de Ciudad de México, de toma y daca. ¡Sonaba el Madero! ¡Carrera producida! ¡Pestray engañado con ese lanzamiento! Por el derecho lejos De aire contra la Varda ¿Cómo le dio? Sabroso Carrera producida Dífico juego de Ciudad de México Le toma y da casi dos a noto cuatro Por el derecho lejos Carrera producida De aire contra la Varda ¡Quieto! Este es el hombre que amenaza Con romper el empate Con quitar la paridad El campeón del Humboldt Devil en el 2023 El más peligroso Como le dio un tipiso juego de Ciudad de México De toma y da casi dos a noto Y al ritmo de los Tigres del Norte Se va ponchado ¿Será que después del gran foul Vuelve el gran Ponche? ¡Pues sí! 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 Sonaba el Madero Carrera producida Contra la Varda Llega Barrino Y llega quieto Este es el hombre que amenaza con romper el empate Por el derecho lejos Carrera producida Stray rápida de 140 Stray engañado con ese lanzamiento Sonaba el Madero ¡Fantástico! Ahí se estaba saboreando la pelota ¡Va para atrás! ¡Va para atrás! ¡No va a regresar! ¡Una salvajada de batazo! ¡Fantástico! Ahí se estaba saboreando la pelota ¡Fantástico! ¡Se queda con la pelota! ¡Se va a la entrada! ¡Vamos a ir a una! ¡Y regresamos a Jhonron Azteca! ¡La casa del rey de los deportes! ¡Ve nomás quién viene! ¡La esperanza del norte! ¡Fantástico! Ahí se estaba saboreando la pelota ¡Ve nomás esta chulada cómo termina bajando la jorobita! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Ahí se estaba saboreando la pelota ¡Adiós Papito! ¡Y al ritmo de los Tigres del Norte se va pochado! ¡Y de esta manera nos despedimos! Le agradecemos a la gente que estuvo con nosotros en esta velada de Jhonron Azteca Lalo Ruiz ¡Lalo Ruiz! ¡El gran Alfie! ¡Servidor Rubén Ramos! ¡Playball! ¡Viva el Rey! ¡Eso deporte! ¡Esa pelota! ¡Viva el Rey! ¡Es el marco! ¡Viva el Rey! ¡Con la pasión! ¡Viva el Rey! ¡Con la emoción! ¡Viva el Rey! ¡Con el tanto regí! ¡Viva el Rey! ¡Merengas! ¡Sí! ¡Bueno en el campeonato! ¡Ya llevamos 2 victorias! ¡2 excelentes victorias! ¡Deben이라 para otro próximo video! Así que den su comentario si les gustó este video ¡Ehh! ¡Saludos nuevamente a todos los suscriptores que me están apoyando nuevamente! ¡Un saludo también nuevamente a mi hermano Frank! ¡Que se la votó con este mod de la Liga Americana! Es uno de los Mejores modos de la liga mexicana Que he visto Uno de los mejores modos de la liga mexicana Que he visto modos de la liga mexicana Pero como este no Este está más completo Así que mi hermano Fran sigue adelante Yo sé que todavía le estás haciendo mejor a este mod Y bueno para antes Así que bye bye Cuídense bien Ya será para otro próximo videito Para el canal Ya sabes quien les habló Tu amigo y tu hermano gamer César APK Y recuerda apoyarme en mi hermano Porque ahorita en diciembre Si vienen cosas buenas Para cada uno de mis seguidores Si vienen cosas buenas Así que necesito el apoyo Que compartan mi video Comenten mi video Y así sucesivamente Así que cuídense bien Y por decir bien Bye bye